Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Por los presos injustamente confinados. En seguimiento a nuestra entrega de la víspera, referente al maestro de música Manuel Germán Ramírez Baldovinos, de 42 años de edad, quien la mitad de su vida la pasó injustamente en la prisión de alta seguridad de Alboloya de Juárez, Estado de México. Ahora, como lo permitimos, nos vamos a referir a las sendas cartas que envió a las más altas autoridades en la idea, en su deseo, de que se han revisado los casos de cientos de hombres y mujeres inocentes que sufren encarcelamiento, como él mismo padeció ese infierno. A esta cruzada que desde siempre hemos estado inmersos y que ahora impulsa el profesor Ramírez Baldovinos, puesto que desea que su caso no quede en una golondrina que no hacen ido, sino que en verdad, al fin en México se revisen todos esos casos pendientes, y aunque tarde o muy tarde recuperen su libertad, aunque insistimos en nuestro apunte que ilustró nuestra columna, la justicia tardía no es justicia. Desde luego, ante ello, más vale tarde que nunca. Defendamos a los inocentes, a los que sufren injustamente el apando de la venganza, de la tortura, de la deshonestidad de policías y fiscales, de la corrupción y de la penalidad de una gran parte de la magistratura mexicana. La carta del maestro de música es de denuncia y al mismo tiempo de solidaridad con los inocentes en prisión. Textual, porque es obligación del periodista difundirla. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presente. Hace unos días recuperé mi libertad. Salí de prisión donde fui injusta e inhumanamente encarcelado. Fueron 21 años donde me torturaron, donde destruyeron a mi familia, donde perdí una y otra vez la esperanza de vivir, donde me imaginé pereciendo entre los buros infranquibles que levantan los hombres malos, los que deambulan rotos de alma y espíritu. Es mi historia, pero ahí caben los nombres de miles de personas. Muchos siguen contando los días y otros tanto, muriendo junto a su esperanza. Gracias a Dios y al hombre salí con vida del infierno de la cárcel. Voy a perdonar, porque me conviene para ser verdaderamente libre. Voy a seguir porque aún me queda vida. Voy a contar mi historia hasta que se agote la última palabra de mi alma. Será la forma de curarme. Después de tantos años dejé de preguntarme por qué a mí. Ahora me pregunto por qué me sigue pasando. Hace aproximadamente un mes, un puñado de hombres y mujeres decidieron hacer algo más extremo para tratar de sacarme. Y fue una huelga de hambre llamada hambre de justicia. A la puerta de Palacio Nacional decidieron que sí, este país estaba hambriento pero de justicia, de paz, de eliminar la corrupción, de desterrar a los corruptos que nunca más un mexicano mate o enjuicie a otro por satisfacer sus intereses. Ahora, además de agradecer a Pedro Carrizales Elmijis, a Bayron LeBarón, a Sem Sánchez y a tantos otros que estuvieron detrás de esta odisea como mi esposa, amigos que reafirmo son entrañables. Quiero poner mi granito de arena porque la situación en México no puede esperar ni un segundo más. Viví imaginando el día que el mundo supiera que yo no maté a nadie. Soñaba con las páginas de la sentencia que reconociera mi inocencia. Deliraba con la imagen tras las rejas de los que robaron mi vida. Y hoy sólo estoy aquí, libre pero sin justicia. Todos lo sabemos, muchos policías son corruptos, muchos fiscales son cómplices, muchos jueces dejan libres a hombres que después matan a otros, el sistema tiene en cárceles a personas inocentes, somos miles los torturados y los sentenciados, y por torturar se cuentan con la palma de la mano. Si queremos realmente una transformación, esta sería la verdadera. El día que el crimen se castigue y los buenos se sientan protegidos, todo, todo en este país se va a acomodar. No sólo le pido justicia por mí, le pido justicia por los miles que siendo inocentes son víctimas del sistema que fabrica culpables, le pido la libertad de cada uno de ellos, le pido castigo para los que destruyen vidas a cambio de dinero, le pido que los derechos humanos dejen de ser un sueño, le pido que la corrupción nunca se perdone, le pido que la tortura sea castigada, le pido que cambie el sistema penitenciario, le pido que investigue la corrupción en los penales, le pido que también represente a los olvidados, que todos los días se alimentan de comida podrida y viven tras las rejas. Somos aliados, que no quepa duda. No vengo a pedir sin causa, vengo a traer la causa hasta su puerta. No quiero venganza, quiero justicia. No hablo por mí, hablo por los miles que viven lo mismo que yo. Gracias por favor, acuda al llamado de la historia. Manuel Germán Ramírez Baldovinos Señor presidente, transformemos a México en justicia, los inocentes libres y los culpables en la cárcel. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro retería Arroyave.